¿Cómo puedo? De mostrarte vida mía Este amor tan inmenso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijera lo que siento Una a una deseché porque de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor, amor No me digas que me quieres No hace falta Las palabras El viento se las lleva Acurrúgate mis brazos Y callanos Nuestros labios que se fundan En un beso Amor sin secretos Amor sin palabras Amor sin palabras Ese sí es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Oye, gracias, gracias, muy amables Gracias por invitarnos de veras Una vez más Sean todos bienvenidos Y vamos a divertirnos ahora pues Continuamos Deja libre mi camino Ligue tú por tus senderos Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste esa mejor arte Con los amores y un rico Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo desnaste Porque el número es tu tipo Y anda pues Vienes a que te perdonen Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Empezaste esa mejor arte Con los amores y un rico Y yo soy de vergüenza Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo detraste Porque no era de tu tipo Deja libre mi camino Deja libre mi camino Y diga tú por tus senderos Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero El anu y el palo Por favor Cumbia Anda chavalín Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Cómo no Mi mamá me va a pegar Ramita de Matima ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matima Queme tu pala quebrada Ramita de Matima ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matima ¡Claro! 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 Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matima A bañarme a la quebrada Ramita de Matima No tengo culpa ninguna Ramita de Matima Que se vaya más atrás Ramita de Matima ¡Ya! ¡Niñor! ¡Ahora! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Mi mamá me va a pegar Ramita de Matima ¿Por qué le fueron contando? Ramita de Matima Queme tu pala quebrada Ramita de Matima ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matima Cuando voy con mi cocuma Ramita de Matima A bañarme a la quebrada Ramita de Matima No tengo culpa ninguna Ramita de Matima Que se vaya más atrás Ramita de Matima ¡Vamos! ¡Claro! ¡Y nos vamos bailando cumbia! ¡Claro! ¡Oh! Muchas gracias, gracias, gracias ¡Continuamos! Dos caretas y la flor Solo queda de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvidé Que me olvidé de su amor Que no es un sueño Y que ese sueño Terminó Que no es un sueño Que no es un sueño No es un sueño De ser pobre en el sueño Pero ya no es un sueño No es un sueño ¿Por qué no es un sueño Guardo esta flor Guardo esta flor Y que no es un sueño Y que ese sueño Y que ese sueño Terminó En mi carta En mi carta No es un sueño No es un sueño No es un sueño Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo en el puente Nos quisimos de un calón En las tardes En las tardes Tres renas Por alberdes Arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo Diabas Ya no supe Donde andabas Y todito Se acabó Para colmo De mi muerte Vejeciendo La corriente Y hasta el puente Y hasta el puente Se rompió El puente Roto Me guía Voy A tu cariño Que se rato Así Dejaste A mi corazón Echó brazos Por tu Traición Tres renos Ahora tú eres fuerte roto Abrazada con el otro Y ya tú eres Nene amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición El buen derroto me guía boñón A tu cariño que cerrajo Así dejaste a mi corazón Hecho brazos por tu traición Ahora tú en el buen derroto Abrazada con el otro Y ya buenos Nene amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre mal las quiere Siempre pagan con traición Ojo Vos con puro amor Y llorra chavarín Claro mijo Pues con quemas tú Vos con답 Y llorra chavarín Y llorra chavarín Y llorra chavarín ¡Cobre! ¡Claro! ¡Claro! Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Pues sabes que yo te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Báilame cumbia, cumbia, báilala, gozala Báilame cumbia, cumbia, báilala, gozala ¡Claro! Báilame cumbia, báilala, gozala ¡Claro! Báilame cumbia, báilala, gozala Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo a mi cumple Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo a mi cumple Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Báilame cumbia, báilala, gozala Báilame cumbia, báilala, gozala Báilame cumbia, báilala, gozala Báilame cumbia, báilala, gozala Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida Báilala, bózala, bózala, báilala Nuestra Señor Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Con mi dolor iré sufriendo, sin tu calor me iré muriendo. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. 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 Gracias, gracias. Chilito 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 ¡Gracias! Y hay que agradecerles Vinitamente a la comisión Que nos contrató Desde por allá Desde California Y de Nueva York Y de Jersey Y de Chicago Y todos aquellos lados De Estados Unidos Gracias muy amables Para Pablo Trujillo Vicepresidente Mil saludos ¡Órale pues! ¡Gracias! Me voy a separar De ti No creas que es falta de Cariño Porque sabes que yo Te quiero Que para ti No siempre Si no Lo que hay entre los dos Está prohibido Tú sabes que la gente Nos pita Aunque así hemos vivido Muy felices Hoy tenemos Que decirnos El adiós Ven 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 Y dame Tu cariño Disfrutemos Otra noche De pasión Y mañana Y mañana Y que despiertes En mis brazos Nos daremos Para siempre El adiós Ven Ven Abrázame Abrázame Muy fuerte Ven 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 Entrégame Las mieles De tu amor Ven 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 Que quiero Deshacerme Tus entrañas Y callada para siempre mi dolor Me voy y te sigo amando, me voy y te quiero más Me separo de ti porque la gente juzga cruelmente nuestro amor Ven, abránzame y dame tu cariño Disfrutemos otra noche de pasión Y mañana que despiertes en mis brazos Nos daremos para siempre el adiós Ven, abrázame, abrázame muy fuerte Ven, entrégame las mieles de tu amor Ven, que quiero deshacerme tus entrañas Y callada para siempre mi dolor Ven, abrázame, continuamos No quiero que sepas que sigo el camino Por donde dejas de marcar a tus pasos Ando buscando que tú me perdones Y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencones Voy de vereda en vereda buscando Aquel amorcito que supo quererme Lo ando buscando con grandes urgencias Antes que en el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco Que tuve la culpa perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios Que si no hay cariño, que no haya rencones Quiero que sepas que yo reconozco Que si no hay cariño, que no hay cariño Quiero que sepas que yo reconozco Gracias, gracias a todos, a continuar. Gracias, gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Ae, timbalera, baila conmigo este sol. Ae, timbalera, baila conmigo este sol. Ae, timbalera, es que es la coña del sol. Ae, timbalera, baila conmigo este sol. Ae, timbalera, baila conmigo este sol. Ae, timbalera, es que es la coña del sol. Ae, timbalera, baila conmigo este sol. Ae, timbalera, es que es la coña del sol. Ae, timbalera, baila conmigo este sol. Ae, timbalera, es que es la coña del sol. Ae, timbalera, baila conmigo este sol. Ae, timbalera, es que es la coña del sol. Ae, timbalera, baila conmigo este sol. Ae, timbalera, baila conmigo este sol. ¡Gracias! ¡Señor! ¡Gracias! 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 ¡George! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Chavita! ¡Vamos a adorar sabrosos! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, 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 ve! Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar el destello de tus ojos y tu forma de mirar me gustan tus labios rojos y hasta el mono de besar pero siempre me ha gustado esta tu forma de amar Todo me gusta de ti de ti todo me ha gustado contigo yo soy feliz feliz yo soy a tu lado yo también te hago feliz siempre que estás a mi lado juntos nos gusta vivir juntos para siempre amarnos soy tan feliz contigo que el estar sin ti se me hace más eterno y a través del tiempo te quiero más y más porque el estar juntos los dos es para amarnos todo me gusta de ti todo me gusta de ti tu deliciosa tu deliciosa y a tu lado yo también te hago feliz siempre que te hago feliz siempre que estás a mi lado yo también te hago feliz juntos nos gusta vivir juntos para siempre amarnos juntos 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 y a través de mi supporters ¡Órale, Salvador! ¡Vámonos! Por todas las ofensas que me has hecho A cambio del dolor que me quedo Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que no duela Se puede maldecir o bendecir Cuando me dice que la luna se desmela Y al sol se le hace tan repartial ¡Oh! Ya no quiero llorar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar yo soy primero Y al sol que yo le estoy y haz de bailar Adiós y en adelante yo soy malo Solo caretas marcadas y han que ver Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas y hasta ti te haré No vuelvas y hasta ti te haré No vuelvas y hasta ti te haré Porque has a tu lado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Ya lo he entregado mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y esta argotilla es mi ilusión María 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 Elena María María Linda Morena Quiero besar tu lindo pelo Quiero besar tus labios rojos Que lindo pelo, que lindo cuerpo Pero más lindos tienes tus ojos Ven a mis brazos linda morena Y disfrutemos de nuestro amor Y por las noches Si por las noches tú me soñabas Yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Con deliciosa siempre la haré María 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 Elena mar y mar y linda morena mar y mar y linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Tiene a mi brazo linda morena, que disfrutemos de nuestro amor Si por las noches tú me soñabas, yo ya deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde mi chosa siempre la haré María, María, María Elena, María María linda morena María, María, María Elena, María María linda morena María María, María Elena, María María linda morena ¡Ya se va la María Elena! ¡Claro! Muchas gracias, ahí estuvo la María Elena Un placer ¿Para qué quiere volver? ¿Para qué quiere volver? ¿Para qué quieres volver? ¿Cuándo todo has destruido? Si lo nuestro terminó Si lo nuestro terminó Hace tiempo que curé Hace tiempo que curé Nunca más volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando todo has destruido Cuando todo has destruido No pensaste en mi querer No pensaste en mi querer Y hoy quieres volver conmigo No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Y yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has querido Si sabías de mí Si sabías de mí Y lecías de la lorquí No No quiero volverte a ver Porque todavía te quiero Y al mirarte otra vez Yo querré volver contigo ¿Para qué quieres volver? Cuando mucho me has seguido Y sabiaste mi querer Y le echaste al olvido Muchas gracias Las primeras grabaciones de Caminantes ¿Para qué quieres volver? Continuamos Al llegar la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita Ay, tú quieres los dulces cantanés Aquí traigo mis redes Rosita Para ver cuántos puedo agarrar Pazarillos que canten alegres Y que me aprecian los tan de patada Ya lo sabes Que soy mi pajarera Y que a diario yo vivo en los campos Y disfrutando de la primavera Ver las aves Sus pulidos cantos Cuando a México vayas Rosita A vendernos a la capital Cinco pesos será el menosprecio Que nos puedan pagar por allá Si al pasar te pregunta una dama Que si son pajarillos silvestres Les dirás que su tierra no es esa Y que los traigues de tierras calientes Ya se va y se les pide Rosita Se despide con gusto y a par Soy señores la pajarera Y que ustedes con ella se van ¡Gracias! 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 La guitarra tiene figura También tiene caderas Y la mujer tiene cintura Muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura También tiene caderas Y la mujer tiene cintura Muchas cosas más buenas Y la guitarra topale, topale,Capale, las guard's A la mujer, tocale, tocale las piernas A la guitarra, tocale, tocale las piernas A la mujer, tocale, tocale las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto Una guitarra y una mujer A la guitarra la toco un ratito Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también A la guitarra, tocale, tocale las piernas A la mujer, tocale, tocale las piernas A la guitarra, tocale, tocale las piernas A la mujer, tocale, tocale las piernas Y a la mujer, a la mujer, y a la mujer Y a la mujer, y a la mujer Y a la mujer, y a la mujer Otro ratito también A la guitarra, tocale, tocale las piernas A la mujer, tocale las piernas A la guitarra, tocale las piernas A la mujer, tocale las piernas Muchas gracias Dice, buenas noches Señores caminantes Dice, ¿qué tal? Dice, ¿cómo están? Bienvenidos a la aldea Paraxtut Dice, aquí les mando un cordial saludo Dice, su amigo Jerónimo Chan Por favor, me comprase con estas temas Cumbias movidas y chulas La canción de Colombia querida Linda Raquel María Elena Ya viene amaneciendo Soy parrandero Esperando estás Y mi palomita Un cordial saludo De parte de Para todos ustedes Con mucho cariño De parte del señor Jerónimo Chan Órale pues Ahí pidieron una vez más La canción de Todo me gusta a ti Ya la cantamos ahorita La cantamos otra vez Cuando los almas se quieren Por más que se alejen No se puede Nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cierrito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo donde Los muertos reposan ya Busca Lito patria y solidad La encontró Tienen Tienes No se puede Más Litos Y un rosa Que si hay violetas y no me olvides nunca jamás Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca, ni tumba, cari solita, la encorra Y en valer ores, muchas carmenias y un rosada Que si hay violetas y no me olvides nunca jamás Gracias, ahí quedó, dos almas, con dos almas se quieren La canción de la que hice tanto para Alex Iwakand Alias para el especial, órale La Cama de Piedra De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer el día de veras Ay, ay, ay Corazón porque no amas Subí a la sala del crimen de frente Junte al presidente Que si el delito es querer ser Que me senten sin a muerte Ay, ay, ay Corazón porque no amas Corazón porque no amas Y en que a mí me manden Y en que a mí me manden Que sean de cinco balazos Y están cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Corazón porque no amas Por caja quiero un sarapen Por caja quiero un sarapen Mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi última adiós con mis balas Ay, ay, ay Corazón porque no amas Corazón porque no amas La cama de piedra Otra cumbia que nos habían pedido Uno de los éxitos de Caminantes Llegó la Teresita Chavita ¡Claro! ¡Pues cómo no! ¡A bailar! ¡A bailar! Caminando por la calle me encontré Marita Morenita Un contexto yo su nombre pregunté Me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita, te vamos a bailar Teresita, te vamos a gozar Teresita, te voy a conquistar Teresita, te voy a dejar Y la luz Mínimo Criminal Y saludos, saludos Muy contento a bailar Yo la invité La noche abrosa cumbia En el hip hop Si se puede, bailaré En la noche a luz de luna Muy contento a bailar yo la invité Una abrosa cumbia Y me dijo Si se puede, bailaré En la noche a luz de luna Teresita, te vamos a bailar Teresita, te vamos a gozar Teresita, te voy a conquistar Teresita, te voy a dejar TAMBUR! Temo en la noche a luz de luna TAMBUR! 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 muy contento a bailar yo la invité, una muy sabrosa cumbia y me dijo si se puede bailaré, en la noche a luz de luna, teresita, vamos a bailar, teresita, vamos a gozar, teresita, te voy a conquistar, teresita, te voy a dejar, teresita, vamos a bailar, teresita, vamos a gozar, teresita, te voy a conquistar, teresita, te voy a dejar. Otra canción que les pidieron con mucho cariño Vamos a continuar Con el fervor de una oración, mi gran pena quiero ahorrar Pues no he podido encondenar lo que mi alma quiere ampliar ¿Será que ya no siento amor o de este mundo la ilusión? Busco el ángel de la mañana, ángel que llene con su luz mi vida, ángel Busco el ángel de la mañana, ángel y que vive solo en mí El tiempo pronto pasará, nuevos días ya verán Los crueles ecos de la nieve pronto se olvidarán Pero mi alma buscará lo que jamás encontrará Busco el ángel de la mañana, ángel que llene con su luz mi vida, ángel Busco el ángel de la mañana, ángel y que vives o no Y que existes o no En mí, sólo en mí Sólo en mí para mí, para mí, para mí, para mí Vives, vives, busco el ángel de la mañana Ángel, que eres por su luz, mi vida Ángel, busco el ángel de la mañana Ángel, que eres por su luz, mi vida Ángel, busco el ángel de la mañana Ángel que viene con su luz divina Ángel de la mañana No volveré Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios Enemía te lo digo Llorando de rabia No volveré No pararé A saber que mi llanto ha formado Un arroyo que olvido ha negado Donde yo tu recuerdo hablaré Fuimos nubes de viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sol reseco Borracheras que no terminamos En el frente la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te revuelo mis besos No volveré No volveré No volveré Te lo juro por Dios que me miran Te lo vivo Llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo que olvido ha negado Donde yo tu recuerdo hablaré Bueno amigos A nombre de uno de los integrantes de Caminantes El cual les voy a presentar Les voy a pedir un fuerte aplauso para él Él canta las cumbias Hace la segunda voz Hace coros Y además toca los teclados Les presento y les pido un fuerte aplauso Para Iván Paredes Gracias Buenas noches Gracias Hasta la próxima En la guitarra Requinto y coros También les voy a presentar Les voy a pedir un fuerte aplauso Para uno de mis hijos Les presento y les pido un fuerte aplauso Para mi hijo Agustín Ramírez Junior Muchas gracias En la batería También les voy a presentar Les voy a pedir otro fuerte aplauso Para Inocencio Mayuelos En el bajo y coros También les voy a presentar Les voy a pedir un fuerte aplauso Para mi sobrino Salvador Espinosa Y en la voz El estilo único y original De Los Caminantes El señor Agustín Ramírez Muchas gracias Gracias muy amados Son hombres amigos Los Caminantes Me damos las gracias Por habernos acompañado Que Dios los bendiga a todos Muchas gracias A ver como dice el público No nos escucha hombre Todos juntos Otra Venga el coro ¿Quieren otra? ¿Cuál quieren escuchar? Vamos a la cuenta de tres Vamos a hacer el coro De otra a otra ¿Ok? ¿Listos? Una Dos Y tres Otra Más fuerte Dos No se oye más fuerte ¿Dónde está Guatemala? ¡Seguro! Yo me enamoré de ti perdidamente De ti, mi cuerpo y mente Y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabría vivir sin ti Porque solo los ojos te enamoran igual Que yo con una mirada Con una sonrisa y sal Y a cañón Porque solo los ojos te enamoran igual Que yo con una mirada Con una sonrisa y sal De a cañón Triste recordar Difícil olvidar Para siempre se aprende La lección Jamás sin entregarme Duré no enamorarme Por ahora solo quiero libertad Porque solo los ojos te enamoran igual Que yo con una mirada Con una sonrisa y sal Ya cañón Ya cañón Porque solo los ojos te enamoran igual Que yo con una mirada Con una sonrisa y sal Ya cañón Ya cañón Ya cañón Porque solo los ojos te enamoran igual Que yo con una mirada Con una sonrisa y sal Ya cañón Muchas gracias Que Dios lo bendiga a todos Ojalá que nos vemos pronto Gracias Gracias